¿Qué me llevo de este viaje? Las ganas de volver. Esto es una oportunidad espectacular. Conoces las personas que por mucho tiempo llevas viéndote por Zoom, hablando por teléfono, pero finalmente aquí las conoces, compartes comida deliciosa, estos lugares espectaculares. Entonces, ¿qué me llevo de este espectacular viaje a Punta Cana que nos dio nuestra compañía Actis? Las ganas de volver, las ganas desde el lunes que esté otra vez en mi casa, seguir retomar con mi equipo, con las personas que estamos soñando llegar a esa cima. Me llevo esas ganas de seguir trabajando y de seguir luchando día a día por alcanzar esa cima, por llegar a ese tope que la compañía nos brinda. No tenemos límites y eso es lo que me llevo de este viaje. Así que los invito a trabajar desde ya mismo en el próximo viaje que vamos a tener, en el próximo incentivo. No te lo puedes perder. No te puedes perder la oportunidad de estar aquí, de rodearte con todos los líderes de la compañía, de aprender de cada uno todo esto de este estilo de vida. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder.